El jugador de Fortnite más famoso del mundo, Ninja, ha desvelado que Drake no le pagó 5 mil dólares que apostaron durante una partida del juego. El pasado marzo ambos jugaron juntos una partida de Fortnite que fue retransmitida en directo por Twitch y literalmente rompió internet. En ella se apostaron 5 mil dólares que nunca llegaron. Ninja lo ha confirmado en respuesta a un tweet en el que además da la razón a un usuario que opina que quizás preferiría establecer una conexión antes que el dinero. En un vídeo publicado hace unas semanas, Ninja opinó que Drake vio que estaba creciendo en la escena gaming y creyó que era una forma perfecta para atraer a otros oyentes tras jugar conmigo. Ninja, sin embargo, no emitirá una factura ni nada parecido. De hecho, no quiere el dinero. Drake sí que mandó un recibo a Goop Music de 100 mil dólares en concepto de revitalización de carrera a Pusate y Kanye West. Se estima que Ninja se embolsa unos 500 mil dólares al mes, por lo que es entendible que no le preste atención.